hola hola chavalones buenas tardes cómo están el día de hoy como pueden ver tiene algo de rato que me salí de bañar y el día de hoy estuve haciendo que hacer empecé mi día este obviamente editando blogs cuando están los comentarios estoy el otro y después me puse a limpiar ya lave mi baño ya la baña de la niña la examen estaban ya está durmiendo ahorita su primera siesta y ahorita estoy almorzando y en un rato me voy a poner a hacer la comida de una vez ya edite voy a subir ahorita ya el vídeo para mi canal nada más que obviamente tengo que tengo que ver a checarlo pues tengo que verlo y checarlo si no le falta algo o x cosa así que bueno eso es lo que ando haciendo el día de hoy ya son las dos y media de la tarde ya es algo tarde y pues si apenas vengo empezando el blog el día de hoy porque les digo que trato siempre de avanzarle mi día y pues ahorita estoy secando ya las ya prácticamente nada más me faltaba secar y ya me falta nada más una lavadora y ya terminé de lavar y pues solamente tengo que doblar la verdad es la lo mero bueno así que bueno vamos a voy a revisar el vídeo que esté bien y lo voy a subir una vez para tenerlo mañana y no pude terminar de editar todos los blogs hoy se me porque andaba agregando otras cosas más al canal y a los blogs y el vídeo y este y el otro ya saben esas cosas que para poder que se vea más acá pero bueno voy a checar les digo y ahorita nos vemos la para bebé la tapa mami pero tú tiene pero tu bebé tiene su camita te traigo su camita camita si la traigo aunque esperan lo que ya costaste tu bebé ya ok ale uchi uchi pues uchi 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 ay esa bebé tiene una mamá muy buena si mami ay esa bebé que afortunada es miren como la traen abierta de piernas voy a compartir una foto de mi voy a hacer gimnasia miren tenemos tendedero aquí tenemos tendedero de ropa de muñeca ay dios mio pensé ese ratito por un momento que ya no que no tenía sopa pero gracias a dios si si te las la tenía guardada no me acordaba que la había puesto en una bolsa así pero comer ya quiere comer ya quiere comer ahora si hace rato cuando se despertó si quiere comer me dijo que no y bueno así que bueno ya tengo acá la sopa que mami tengo acá la sopita miren es de ay de salchichas con chayote y papa yo se hace así como que 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 pero si normalmente yo la hago con papa nada más pero como tengo chayote pues se lo eche de una vez así que voy a servirle una vez a la exanin para que ahorita que ya se al fin ya comamos el y yo pero por mientras a ella porque ella tiene hambre come miren ya se quitó el zapato ay dios mio la exanin porque te quitas papas oigan a mi a mi este lavadora le están saliendo patas yo creo ya le salieron patas miren ya hasta donde está miren en serio literalmente miren hasta está enfrente estaba hasta acá atrás y hasta acá está enfrente mamá la lavadora tiene patas le salieron patas 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 miren esa es la ropa que me espero ahorita para doblar vente mami nada más que se me ayudó a meter a sacar vente mami a sacar su su babero de la exanin oh hablando de eso me preguntaron que donde lo compre lo compre en en ikea su babero de la exanin que me encanta me encanta nos encanta porque no me tengo que preocupar que dice mancha que dice sucia que dice moja o sea me encanta y me preguntaron también de donde donde compre los tenedores de la exanin que son estos aquí los tengo separados aquí los de ella son estos de aquí y me preguntaron que donde son donde los compre los compre igual en ikea traen cucharas tenedores y cuchillos aquí está la sopa de la exanin no sé si la tengo que partir de pedacitos allá y si les digo así que ahí es donde compre eso lo de la exanin normalmente lo compro casi todo hasta estos platitos así que bueno nada más dejándoles saber porque me preguntaron y como les digo a mi lavadora le han salido patas pero bueno vamos a darle de comer a la exanin porque ya tiene hambre nada más cosa de ir a traer el babero que espero que ya esté para poder darle de comer a mi cría come mami mami miren ahí está y así que no traes el zapato y dijeron se lo acabo de poner de la gente que estaban haciendo tortillas en la casa de Ivette con mi mamá y mi mamá le puso una tortilla con crema queso y frijoles a la exanin y mirenla y acaba de comer acaba de comer le di una gelatina después de comer sopita y ella aún le entra más tienes una barriga bien grande mami ¿gusta? ¿qué? ¿te gusta mami? está viendo la indecisa Lola te va a dejar hacerle ¿cuál está? ¿cuál está? miren todo lo que comió papá ¿cuál está? a ver más así dale tu cabeza para atrás ¡cuál está! ¡cuál está! ¡cuál está! ¡cuál está! ¡cuál está! a ver papá le hazle papá ¡cuál está! dice normalmente a mí de que le puse la cremita ayer ya no la tienes como ayer ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál está? bien rápido ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál está? ¿más? 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 ¿sí? ¿más, más, 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 más? mami ¿ya no quieres? ¿ya no quieres? ¿ya no quieres? siéntate bien siéntate bien hija a comer ¿ya no quieres? papá ¿no quieres? papá papá mhm 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 dales de tu tortilla a los chavalones mhm 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 hecha valores y yo tengo sueño tengo sueño lo bueno que lo único que tengo que hacer es doblar y guardar la ropa y cambiar el pañal alexani cuántas veces ustedes que tienen bebés así como la de lexania más chiquitas cuántas veces le cambian el pañal a su bebé alexani ahorita yo le cambio el pañal una dos tres como cinco veces al día como que el tiempo va desmenuyendo honestamente me acuerdo cuando nació le cambió como literalmente 14 veces era como qué tal vez más porque al principio cuando acabas de tener tu bebé cara tú le quieres cambiar el pañal cuando o sea eso no es eso no lo correcto por eso gastan más pañales pero sí les digo así que ahorita tengo que cambiar el pañal alexani oh y saben vi que varios de ustedes les gustó la calidad de la cámara esos bueno y este a mí me hace que me ya me acostumbré a ella ya me acostumbré a ella ya me ya ya como que ya la agarré amor y cariño y pues sí así que pues bueno lo importante es de que se vea bien y haga su trabajo es lo más importante porque este yo quiero la verdad quería la son y ya como que le perdí el amor porque ya le agarré el amor está ya en el futuro ya veremos porque este al fin son cámaras pues yo lo que quiero que fuera un poco mejor la calidad pero pues si les digo así que bueno espero que les espero que estén ya mejor ya no ven ni una manchita ni nada por acá ni nada por allá ni yo ni que sé borroso porque es algo que me dio de acu me daba coraje cada vez que editaba hay tener corta varias partes que se me da borroso y es como que no 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 y por eso es que a veces que el blog estaba cortito porque varias partes estaban todos borrosas todavía mal y no me gustaba así que bueno danos un like si te gustó esta nueva cámara ver así mami diles un like a la sí mami like así a la sí mochito mamá a ver déjame te grabo para que te vean los charones como te miras mira foto a ver espérate foto mami mírame foto a dos y foto mamá ella no sabe qué hacer mamá no no te los quites vámonos gordita lista esa sudadera se la regaló mi mamá otra vez tiene una igual la más chica y esa se la regaló de 3 años ok vámonos vámonos trae dos sudaderas vamos a donde la mamá trae una la gris trae esta rosita y trae su gorrito y creo que si vinieron por esta cosa finalmente aunque le tiraron la esa hola chicho dile hola chino hola chino hola chino hola hola mamá sabía que estaba acá todavía hola mi mamá hola mi mamá chico 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 mira chico 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 hasta le hace chicho papi, mira mami, tu primo deja que lo vea a tu papá y a mi dile hola papi hello hello, dile hola bravo, que mi amor mamá mamá hey chino no 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 le 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 Pero pues obviamente Uno le puede decir ¿Agua? Uno le puede decir y a él Va a depender de él Necesita vitaminas porque él Anda constantemente haciendo Ejercicio, jugando Y pone todo el peso en sus piernas En sus rodillas, es lo que yo le venía diciendo Pero pues no quiere hacerme caso, no me quiere hacer caso a mí Así que pues ¿Qué le podemos hacer? Mis chavalones, ya llegamos A el final de este vlog Ya es hora No sé Y pues bueno, como siempre mil mil gracias Que pasen buenas noches, que ahorita me los bendiga Y primeramente Dios, nos vemos mañana Buenas noches, buenos días, buenas tardes Buenas madrugadas, a la hora que nos miren Y donde quiera que nos miren Que la otra vez me dio risa, les digo que leí unos comentarios Que nos dicen que luego nos miran desde el baño Así que, saludos hasta el baño No somos únicos, hija Ay no, Sarafín también Ve videos en el trono Todos miramos videos en el trono Es más Todos miramos videos en el trono Es bien confortable estar en el trono Ay no manches Y aunque esto es todo, salga, salga y todo Todo y todo bien este acalambrado Pero bueno charones, si nos miran desde el trono Saludos para ustedes Y bueno, que pasen buenas noches, que ahorita me los bendiga Y que suben con los angelitos Y primeramente Dios, nos vemos mañana Hasta mañana, babe Di bye 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 mochito, hasta mañana mi amor Di bye bye Mamá Di hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien Llegó la hora de acostarse y soñar también Porque mañana será otro día Y hay que vivirlo con alegría Bravo Ok mi amor, hasta mañana, babe Hasta mañana El vlog se subió un poquito tarde el día de hoy Pero ya va en camino Así que hasta mañana charles Los quiero bastante Bye 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 bye